X-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. 3, 2, 1, 0. El misterio de los astronautas. Un misterio extraño e indecisible. Seres de otro planeta invaden la Tierra y que amenazan con destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... ¡Dale, hermano! El hombre increíble en una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Vox. El misterio de los astronautas. Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González, Marco Sortín, Luis de Alba, Enrique del Castillo, El misterio de los astronautas. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. El misterio de los astronautas. La base de Riverstone volvió a la normalidad. Los técnicos e ingenieros continuaron en su trabajo en torno a las rampas de proyectiles. Una sensación de alivio se advertió en cada uno de los trabajadores de la base y Calimán comenzaba con el pequeño Solín. La humanidad nunca sabrá lo cerca que estuvo de enfrentarse a un enemigo desconocido e iniciar una guerra nuclear espanchosa y devastadora. Y yo me pregunto, señor, ¿se repetirán los hechos? ¿Crees que esa misteriosa nave, ese plastillo volador, vuelva a aparecer sobre la Tierra? ¿Quién lo sabe, Solín? No podemos afirmar que estamos siendo vigilados por terrestres de otros mundos. Tal vez esto ha sido la señal que anuncia una guerra que nos envolverá a todos. Una guerra espantosa y definitiva de la que sólo habrá de un solo vencedor. Así que pasea las armas más musculares. La próxima vez que tienen las terrenas de alarma, anunciando la presencia de estos colaboradores no identificados, la incógnita se rompe la guerra. Y a varios miles de millas de la costa del Atlántico, en una isla desmierta, una extraña nave, de forma circular, de grandes dimensiones y diseño atrevido, descendía suavemente. El aparato volador despedía una intensa luz naranja y los escapes de sus turbinas situados en la base dejaban escapar chorros de humo y fuego para amortiguar el desecho. La extraña nave espacial coincidía con los datos que se tenían de los platillos voladores. El ruido de los motores cesaba y la extraña nave se posaba suavemente sobre la vegetación de la isla. Durante unos minutos, permanecía en esa misma posición, mientras el murmullo de la isla virgen volvía a escucharse. Después, lentamente se abría una escotilla situada en la parte inferior del aparato y de ahí emerían unos extraños hombrecillos de no más de un metro de estatura, de piel azulosa y ojos inexpresivos y vidriosos, sin rastro de cabello y que se comunicaban haciendo un extraño ruido gutural. Semejante al de un burbujeo, vestían rota de astronautas similares al uniforme de los terrestres y señalaban hacia un punto lejano en el horizonte. Los ojos rojizos y vidriosos de aquellos extraños hombrecillos miraban justamente hacia donde uno, al parecer sujeto, señalaba y miraba directamente hacia la lejana costa del continente, precisamente hacia las instalaciones de la base de Riverson. La presencia de aquellos extraños héroes a bordo de una nave espacial significaba el inicio de una invasión a la Tierra. Y en la base de Riverson, pese a que la alarma había cesado, expertos de radio y telecomunicación consultaban los computadores y cotejaban datos y reportes que pusieran en claro los motivos por los que se había interrumpido la comunicación cuando el platillo volador había estado a la vista. Hasta ahora no se pueden conocer los motivos por los que las comunicaciones, incluyendo los sistemas de radar, quedaron interrumpidos, señal. Así es, teniente. Los informes de las estaciones rastreadoras del Atlántico no son lo preciso que quisiera. Indican que una descarga solar interrumpió el contacto y las torres de radar quedaron paralizadas. ¿Descarga solar? ¿Es posible que alguien haya algún dominado de energía solar para convertirla en armas de un potencia de propulsión general? Sí, teniente. Mas ese alguien no es el hombre. Seres de otros planetas no llevan una gran delantera en cuanto al dominio del espacio. El objeto volador localizado estaba dotado de propulsión de energía solar. Entonces, explica ampliamente su gran potencia y poder de desplazamiento. Es... ...al contacto de las muestras de veces. Sí. Se informó que al parecer la nave había estallado en medio de una gran luz cegadora. Y que al desvanecerse esta, el platillo había desaparecido. Pero tal vez esta luz es otra arma secreta que utilizan estos seres para escapar de nuestra violencia. Pero... ...que se fueran... ...que el platillo volador no se desintegró. Ven despacio, general. Esa es la infección, presidente. No sabemos si la nave se desintegró o alcanzó a aterrizar en algún punto de la tierra. Y desde ahí, tal vez se hiciera una invasión en masa contra los humanos. En la amplia oficina del general Clark se advertía un ambiente de inquietud. Eso es otra. El general permaneció inmóvil junto al gran ventanal desde donde se dominaban las costas y playas circundantes a la base. Y en su gesto frío se adivinaba la preocupación. Calimán, sentado en el otro extremo de la oficina, se entretenía jugando con el cigarrillo surto de aromáticos abajo y mirando la nubecilla azulosa que escapaba en estirales. También Calimán estaba preocupado y pensativo por los acontecimientos. De pronto, el cincineo del teléfono los hizo reaccionar. General Clark, diga. ¿Dice usted que han localizado el punto exacto? Bien, procedan a una búsqueda minuciosa en todo el sector. De órdenes precisas que sea anotado cualquier indicio por leve que sea. Téngame informado. General, ¿han localizado la zona donde el gatillo volador desapareció ante la vista de los pilotos? Así es, Calimán. Según los datos, la zona está a 1.300 millas al occidente. Consultemos el mapa. El general Clark avanzó hasta uno de los muros de la oficina, donde un gran mapa del continente mostraba con datos precisos cada zona marcada con círculos concéntricos. Sus dedos firmes señalaron hacia un punto. Ese es el lugar. 48 grados este paralelo 14. Según los informes de la Fuerza Aérea, ese es el sitio donde el gatillo volador desapareció en medio de una gran luz. ¿Tiene ser esperanza de localizar dicho aparato? No precisamente. Se buscan indicios de que haya estallado en el aire y que algunos fragmentos de la nave hayan caído al océano. Varios escuadrones de jet se dirigen a esa zona a buscar huella. Me insisto a pensar que todo será injusto. No creo que el gatillo volador haya estallado. ¿Qué dice usted? Piensa que si esos seres de otros mundos han hecho anterior incursiones a la Tierra, cosas que se han habido en los últimos 10 años, habrán hecho un estudio completo de las muestras terrestres, condiciones de vida, etcétera, todo lo necesario para no participar. Pero es posible que alguna falla a la nave haya provocado su destrucción. No lo niego, pero si, como usted asegura, esos seres de otros planetas adelantan al hombre en cuanto a visitaciones espaciales, habrán superado cualquier falla mecánica en sus naves. No, no, general, yo pienso que el gatillo volador no se desinteresó. La luz que llegó a los cielos de los jets no fue sino un astro premedicado para escapar ante su vista. Creo que esta nave después de cumplida su misión regresó al interés. Lo sabremos quizá más tarde, cuando tengamos los informes de la Fuerza Aérea. Tal vez entonces la incógnita quede al descubierto. O'Connor, el comandante del Cuerpo Nacional de Seguridad, le dio el café a pequeños sorbos mientras miraba intenso a Doris McLaren que permanecía pensativa. Estaban ahí, en la amplia terraza del club de oficiales y en torno a ellos las rindas y comentarios de los oficiales y científicos no delataban que unos minutos antes se había vivido una gran tensión nerviosa. Es curioso. Nadie diría que hace unos minutos estuvimos a punto de desatar una guerra atómica contra seres de otros planetas. Ostefos de hermos y todos cargan despreocupadamente. Es natural. El peligro ha pasado y todo vuelve a la normalidad. ¿Crees de veras que el peligro ha pasado? Por supuesto. Los misteriosos y desconocidos atacantes percieron a bordo de su nave. No podemos asegurarnos. Es una gran plaza. Sí, ya sé. Ha girado órdenes precisando que la Fuerza Aérea y la Marina investiguen en todo el sector buscando pruebas de que el platillo volador estén en el aire. Tal vez lo logremos. Tal vez. Pero aún así el peligro ha pasado. Se olvida desde los actos de sabotaje que están ocurriendo en la base. Mi hermano fue secuestrado hace tres días y aún no se tiene en oficio. Pronto las tendremos. Mis hombres trabajan sin descanso. Se titulan carreteras, aeropuertos, todo. Y pronto los secuestradores serán detenidos y el capitán McLaren será rescatado. No te preocupes más. Si quieres engañarme, trata de ocultarme que nos enfrentamos a un enemigo ánimo, astuto. si lograrán la violencia de la base y secuestrar a mi hermano, difícilmente podrán ser detenidos. Sobre todo pensando que se platan de seres de otros mundos. Sabes una cosa, Doris, no creo en eso. Pinto que toda esa historia de que unos son parecidos de piel azulosa y extrañas vestimentas fueron quienes secuestraron a tu hermano. Es una historia inventada para despistarnos. Pero, las declaraciones de los guardias. Todos coincidieron en la versión de que los secuestradores mueran seres humanos comunes y corrientes. Sullivan se explotaba en la habitación de Jim y lo dijo antes de morir. Igual que el guardia de la puerta por donde escaparon, igual que la declaración del chofer del taxi, todos aseguraron que se trataba de seres de otro mundo. Se hundieron a bordo de una extraña nave espacial. Y yo creo que tanto los guardias como el chofer del taxi mintieron. ¿Vincieron? Para despistarnos. Seguramente Sullivan, el guardia de la puerta y el chofer pertenecen a una banda de vida organizada de espías y saboteadores al servicio de una nación enemiga. Pero los guardias murieron víctimas de radioactividad. ¿Cómo explicas eso? Dolby, cualquiera de nosotros podría atacar a alguien con radioactividad. Protegido debidamente se puede hacer uso de la radioactividad. Pinto que todo esto es sabotaje. Estamos siendo atacados por una red de espías dirigida por Calimán. ¿Qué? ¿Pero cómo puede sustentar a un de ese hombre? ¿Recuerdas que intentaron matarlo? Sí, y a veces resulta una buena coartada simular que es víctima de un atentado. No, Dory. Insisten que ese hombre Calimán es un espía. Es él quien planeó el secuestro de Jim McLaren. Había sobornado a las guardias para que declararan toda esa historia de seres de otro mundo y para evitar que se escobardaran y contestaran la verdad. Así que decidió matarlo. Pero muy pronto descubrió el juego de Calimán, ¿sabes? El chofer del taxi ha sido traído aquí a la base y voy a obligarlo a contestar, a delatar al jefe de la banda de saboteadores. Calimán había sido llevado hasta el centro médico de la base. Las órdenes de O'Connor eran precisas. Debería estar presente para unas investigaciones especiales. El pequeño Solín se mostraba incierto. Calimán, ¿pero es que todavía sospechan que somos espías? Sí, señor Solín, el comandante O'Connor cree que estamos involucrados en el depuerzo de la sonata McLaren. Cree que mentimos al decir que fuimos testigos cuando unos extraños hombres y ellos huyeron con McLaren a bordo de una nave extraña. Pero es cierto, yo lo vi. Pero no hay pruebas, no hay pruebas. Nuestra palabra es contra el comandante. Él piensa que yo te rijo a la recepcionaje y que los guardias asesinados eran mis cómplices a los que maté para que lo confesaran. Ese hombre es nuestro enemigo. Yo no diría tanto, Solín. No tanto. Simplemente que es un policía y los policías asustan a los que son más. El vuelto seco y rítmico de la pata de palo del comandante O'Connor lo puso reaccionar. El jefe del Cuerpo Nacional de Seguridad se acercaba mirando en forma hoja al mar. Calidad. Le tengo una noticia que tal vez echará por tierra sus planes. Lo escucho, comandante. Va a solicitar en un nuevo interrogatorio. No ha sido suficiente con todo lo que ya ha sucedido. ¿Tiene miedo a que descubra sus planes? En absoluto. Sí, para usted no es tan consciente de mi inocencia de que en dos ocasiones haya estado a punto de morir por extraños enemigos pues... Estudia, disórdenes. ¿Sabe que uno de los testigos del secuestro del capitán McLaren está con vida? Sí. Profesor, los médicos han logrado salvarle la vida. Quedó malherido al volcar de su auto pero ahora está fuera de peligro. No cerrarlo. ¿Usted verá? Yo diría que no lamenta porque ese hombre acabará por contestar la verdad. Yo sabré interrogarlo hasta hacer lo que confieso la verdad. Si es el mismo hombre que conducía al taxi a bordo del cual los testigos de los testigos del capitán McLaren no hicieron no habrá sido sino corroborar mis primeras declaraciones. Que él fue testigo de que unos extraños hombres que decidieron era una de extraña llevándose al capitán McLaren. ¿Le gustaría hablar con ese hombre? Sí, ¿por qué no? ¿En tal caso? Adelante. El chofer del taxi se encuentra en la habitación 377. Va a su puerto y hable con él. Tal vez le revele grandes cosas. Espera un sospecho de mí. ¿Por qué me ofrece esa oportunidad? A veces, amigo Califán, dar cordera a un pez es la mejor manera de atraparlo. Sí, pero a veces cuando el testador se equivoca pierde su tiempo y se retira de la posa. Bueno, vaya usted a hablar con ese hombre. Después lo interrogaré yo mismo. Odio Califán, nos odia. Califán, a veces el odio es presagio de inconsistencia. El comandante se ocupa enemigos y cuando se descuenta de terror, su odio se convertirá en confianza y amistad. Bien, vamos a hablar con ese hombre del taxi. Califán, ¿no crees que todo eso es una trampa? Un duda ascendido a mi pequeño amigo. Puedo asegurar que el comandante ha instalado micrófonos ocultos en la habitación de la riga para así escuchar todo lo que hacemos con ese hombre. ¿Y aún así iremos a verlo? Oh, por supuesto. En lo particular nunca es interrogar a ese hombre. Es el único testigo aparte de nosotros que puede dar mayores datos sobre los extraños secuestradores del astronauta Baclar. Vamos, ¡Vamos! Y en la oficina del general Clark la teniente Doris McLaren iba a ser testigo de un inesperado acontecimiento. General Clark, diga. ¿Qué? ¿Estás seguro? Bien, ahora mismo voy a las oficinas del control que procedan de acuerdo a los planes de defensa estipulados. Y que todas las unidades navales y aéreas cerquen la zona que no se escape. ¿Algo de las cosas importantes, general? Sí. El jefe del escuadrillo de jets notifica que en la zona rastreada en el Atlántico ha sido localizado un aparato de grandes dimensiones de forma circular. Permanece en tierra firme en una de las islas del Atlántico. Es decir, que el platillo volador fue localizado. Calimán y el pequeño Solín después de solicitar entrar al cuarto donde el sofre del taxi se encontraba, entraron con cierta cautela. Gracias, guardia. No le faremos los grupos. Adelante, Solín. El guardia que vigilaba la puerta miró con desconfianza a Calimán y a Solín y cerró la puerta quedando a la expectativa en el pasillo. Calimán se aproximó hasta el hecho de leído y... Así que este hombre es el chofer del taxi, ¿eh? Sí, Calimán. Es el mismo que conducía el taxi a vuelvo del cual eran los extraños hombrecillos y el astronauta Maclá. Habla con él. Interrógalo y dirás todo. Un momento, un momento, Solín. Este hombre está muerto. El herido mostraba un gesto de angustia en su cadavérico rostro. Había sido asimbiado misteriosamente y tal vez se sospecharía de Calimán. ¡Segmenti! El misterio de las astronautas no. no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.